Esa es la nueva tarjeta Händel, vos ya podés tener la tuya. TVLSD Philips, 32 pulgadas, Full HD, 12 cuotas de 349 pesos, con tarjeta Händel. Es la hora, es la hora, se acerca la final del turismo carretera, Werner que se prepara y Ford está con todas las luces prendidas. Y vos, Diego, ¿estás nervioso? No, tranquilo. Tranquilo, falta mucho todavía, faltan 25 vueltas. Lo mejor para la final a todos los pilotos, Werner con pulgar arriba, todo ok, Marielito. Para esta final, hola, ¿cómo andan? Viento de cola en el turbón saloto. A Ventín que está yendo rumbo a la grilla y lo espera el sexto plecampeón, tranquilito, con toda la experiencia encima, mientras que ya Lombardo le dedica algunas asideraditas a la 4. Y el dedito para arriba, es para ustedes muchachos. Todo listo, la 15, tranquilita, flamean las banderas. Los autos que van rumbo a la largada, ¿qué pasó ahí? Un auto y medio de ventaja para Diego Ventín en la largada. Y ya se define la primera posición antes de llegar a la S del Ciervo. Diego Ventín por adentro y Werner que le entrega en bandeja la primera posición. Al Pumita de Morón, atrás pelean los Chorolet, por adentro Ledesma, por afuera Ortelli, cede la posición Ortelli, se mete detrás Canapino y es Pataro, que viene expectante. Para relajar un poco, un mate para José Werner y esto mete escalofrío. Se va quedando Giannini, lo esquiva de casualidad de Benedictis. Sigue Giannini despacito por la parte interna, pero el que no lo va a poder esquivar es Juan Marcos Angelini, piñón de la Doge, que queda con la cola totalmente destruida y un susto grande, ¿no, Tati? Realmente esa forma de tengo. Sale muy lento Giannini, producto de alguna rotura en su auto. Cuando quiero que vamos para afuera, nos llevamos adelante. Después del relanzamiento, el primero que se queda es el... Se puso el 5 bajo una falla eléctrica acá saliendo de la horquilla, venía todo normal y fue de golpe. La primera baja de la Copa de Oro, Sergio Aló, cuando el Cubón Saloto lo tiene de hijo a Pechito López, que le quitó el campeonato en el 2009 y ahora lo deja fuera de esta carrera con algún susto grande. Relanzamiento. Otra vez a Ventín con una ventaja sobre Werner y el motor que empieza a echar humito. Se queda el pumita de morono en una de las últimas chances para el campeonato. No va más, dice este impulsor, que lo va a dejar al costado del camino y la punta que ahora es de Mariano Werner. Se agarra en la cabeza en el box. Tampoco la puede creer Dieguito Ventín, que una vez más... Se peteja la desgracia ajena. ¿Qué pasó Juan Cruz a Ventín con el motor de Diego? El motor, se rompió el motor. Toda la amargura de Fido Porfiri también en el equipo de Diego Ventín. Mientras pelean Ponte y Matías Rossi. Por afuera Rossi en la horquilla, un lugar muy difícil. Lo aprovecha Juan Bautista de Benedictis, que va a quedar por el lado interno de la S del Ciervo. No abandona ahí Matías Rossi, pero nos metemos en casi la despedida. Después de Santini del Turismo Carretera, un trompito en Ascari. Y el abandono definitivo de Ponce de León, que ve cómo se le fuman las chances del campeonato. No va más, no va más, dice el equipo. Se saca los auriculares. Tranquilo se parece Ponce. Puede ser un balancín por lo que hace. No sé si seguro, pero no sé. Y es verdad, el sonido característico del balancín, decía Machete Esteban. Cuando Fontana empieza la remontada de atrás con un torino que no estuvo a la altura de las circunstancias en una definición de campeonato. Hasta hace poquito era el puntero, el líder en el comienzo de la Copa de Oro. Y una de las grandes maniobras de la final, la de Matías Rossi sobre Minero, es patarón la S del Ciervo. Y se come la suña. Eva Werner, la hermana de Mariano. Otra de las grandes maniobras del domingo. Otra de Agustín Canapino en pleno saloto. ¿Quién dijo que no se puede pasar? Agustín lo hizo el titán, dejando nada más y nada menos que al sextuple atrás. Dos vueltas para el final le avisan a Mariano Werner. El fuego sagrado que sale de los escapes del Ford del entrerriano. Y una victoria que se hizo esperar, que se hizo rogar. Ahora con la asistencia del Lincoln Sport Group. Mariano Werner, victoria para el entrerriano. ¡Vamos! Bueno, bueno, no importa que vayan con la Mariano. Ahora vamos al todio a tomarse a punto. ¡De punta a punta, José! ¡José, de punta a punta! Llegó, llegó. Muy contento, muy feliz. Permiso, pa, permiso. Un momento especial. Pensativo, pensativo. A ver qué se puede hacer para mejorar el auto. Me hubiera gustado llegar un poquito más adelante. El auto no venía mal, mejoró con respecto a la serie. Pero de mitad de carrera para adelante me empecé a quedar sin freno. Y bueno, nos limitó mucho para terminar mejor. El sueño del pibe, ganar con el turismo carretera en Buenos Aires. El beso al manto sagrado y la dedicatoria al cielo para vos, Gabriel. Victoria de Mariano Werner, como lo prometió el mismo el miércoles pasado en Sigue Girando.